Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons in Springfield, mi ID es Home Tonier y voy a disfrutar del evento Navidad 2015. Voy de nuevo a la fortaleza porque hay 5 pulgares hacia arriba, son un montón de muérdago. Se meten para adentro otra vez para atravesarlas, se quedan ahí parados, a ver si arreglan esto, que quieren salir por ahí. Bueno, hace que los jóvenes salgan de la continuidad, nuevamente 8 horas hay que mandarlos, 32 de muérdago, tengo 5, mandaría 3. Por ejemplo, a Milhouse, Martin y Nelson, voy a ver si necesito a Lisa y a Parre en algún otro sitio y si no, también los mando a terminar esta misión de continuidad. Pues no tengo nada más abierto, así que sí lo voy a mandar, aunque sean 8 horas, que son muchas, pero que son 64 de muérdago que pueden venir muy bien y no quisiera tirarme de los pelos. Me voy a la estación porque prefiero que Lisa y Parre trabajen para muérdago que para sellos de fidelidad. En la misión del vetusto colmado de chocolate me quedan 2.800 muérdagos, esto ya va quedando menos, que bien, voy a seguir aplastando fiesteros y visitando amigos porque así se consigue el muérdago. A ver, que tengo por aquí un montonazo de fiesteros ahí arriba, aquí unas cajitas que abrir, gracias a los vecinos que me dejan cajitas para que podamos conseguir lazos. Ahí está, me voy a portar mal, oh, que bien, muchos lazos ahí, me voy a portar bien y otro montón de lazos, a ver que todavía queda esta azul, me voy a portar mal. Ah, solo 5 lazitos, que lástima, la pena es esa, que tú solo puedes dejar 5 cajitas y a ti te pueden dejar 5 máximo, las tienes que quitar y luego te pueden dejar más. Bueno, vamos a hacer que Cletus empiece ya con el reto, que es cosechar termitas 4 horas, porque antes les teníamos ahí despistados porque estaba haciendo otra misión. Toma, fiestero reventado. Imagínate que son fiesteros zombies, eh, como molarían, son fiesteros zombies, turuturú, turuturú, como suena, como mola. Bueno, eso es un matasuegras, más que una trompetilla de Navidad. Pues venga, Cletus, que ya te estoy viendo, vas a llegar a los arbolitos irregulares de Navidad. 4 horitas, y hoy por 4, 16 horitas que tiene que trabajar, de élita. ¿Qué pasote, pirulote? Que vuelvo a entrar y veo nuevas cajitas, me voy a portar bien. ¡Oh, solo un lazito! Pero bueno, gracias por enviármelo. A ver, quita reverendo, que no puedo coger. ¡Quita, Mou! Quitaros todos, qué casualidad. Hay un regalito y os tenéis que parar cotillas. Os voy a portarme bien esta vez. Y ahora sí, consigo 15 lacitos. ¡Importante! ¡Hombre! En donde el Fresi-Sui empiezan a salir las manitas de okey. Eran 3 solamente, pero aquí hay un muérdago especial. No puedo dejar de pasar la oportunidad de conseguir esos 160 muérdagos. ¡Uh! ¡2.300! 21 para conseguir el siguiente premio del acto 2. A ver, que le quedan dos minutos a Kletus para terminar una de las cuatro veces que tiene que entrar a cosechar termitas. Pues mientras sacó a los tres chavales que están en la estación de Fresios y Calientes. 96 y si tengo 94, pues los tengo que mandar otra vez para ganar esos sellitos. Bueno, son solo tres, pero se me va a hacer largo. Del 15 al 20 creo que va a ser complicado subir la estación de Fresios y Caliente. Pues fabricar, de momento no voy a fabricar nada. Voy a guardarme los lacitos, bueno, la chimenea, pero no. Voy a guardarme los lacitos y las bolitas para el último día. Quedan todavía 8 días, 21 horas. No vaya a ser que sea necesario, me lo pidan en un reto, fabricar algo de esto. Ya hemos aprendido que no hay que adelantarse a las cosas. ¡Otra cajita! Me porto mal. ¿Y qué sale? Unos buenos lacitos. A ver si hay alguna cajita más por aquí. Pues parece que no, que lástima. ¡Cómo me gusta! Que visitéis mi Springfield y me dejéis regalitos y aplastéis. Fiesteros para llevaros una recompensa. ¡Hombre! ¡Que ya está Kletus! ¿Fuera? ¡Pues sí, de verdad! Y he sacado unas termitas que no veas. ¡De cabeza gorda! Bueno, pues, ¿sabes que tienes que volver otra vez? Bueno, si hay que ir, se va. Pero ir para... Sí, vas para algo, hombre. Para cosechar termitas. Puede ser comida para tu familia, Kletus. No lo olvides. Y es que cuando te quieres dar cuenta, vuelven a pasar cuatro horas y Kletus termina por segunda vez esa misión. A ver qué pasa en estos árboles de Navidad regularcillos. Que acabo de conseguir también otros 160 muérdagos. ¡Importante! Tercera vez que mandamos a Kletus a hacer termitas. Bueno, más bien a cosechar termitas, hombre. Si aquí también han terminado los muchachos. Más muérdago que conseguir. Y es que estos muchachos me hacen pasar a la última de las fases para subir la fortaleza al 2. Los empresarios añadirán destellos de lentes. Necesitan tres. Menos mal, tengo los tres. Señor Barça, pool. El tipo de la tienda de Comisimo. Cuatro, ocho horas. Y ganaré un montonazo de muérdago. Pero ahora sí puedo mandar a un montón de chicos a la estación de Fresi Suisse. Para que completen ese nivel 16 al que puedo subir ya si quiero. Pero de momento me lo voy a guardar un poquito. Voy a aplastar fiesteros. No corre prisa lo de subir la estación de Fresi Suisse caliente. Esto sí me corre más prisa. Hoy ya va quedando menos para conseguir el vetusto colmado de chocolate. ¡Rico, rico! ¡Cómo me gusta el chocolate! ¡Ja! Y con almendras, ¿eh? Con almendras. Con alvellanas. Y con Emma Mens. ¡Ah! ¡Qué rico todo! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Qué rico el chocolate! El que no le guste el chocolate, que levante la mano que le pegue una coñeja. Y mientras espero que se hagan las cositas, voy a echar una carrerita al canal normal de Springfield y voy a apostar por Criado por Lobos. ¡2.000 de dinero para ver si gano 40.000! ¡Ahí van a toda velocidad! ¡Ni de coña comienzan cabezando la carrera! Y después, basándonos en un número aleatorio que genera, esta aplicación desobediente ganará la carrera. Bueno, pues he perdido. Y ganó 50 puntitos de experiencia nada más. ¡Qué lástima! ¡2.000 de dinero que se va! ¡Una cajita! ¡Me porto bien! ¡Oh! ¡15 lacitos! ¡Otra cajita! ¡Me porto mal! ¡Bien! ¡Qué montón de lacitos que he conseguido! ¡Estáis dejando muchas cajitas! ¡Eso me gusta! ¡Yo las abro! ¡Yo todo lo que venga! Y sí, claro, a veces se quedan ahí escondidas detrás de los edificios y me cuesta encontrarlas. Pero ya sabes, yo entro entre 3 y 4 horas para jugar. Y ahora con este rasca y gana, voy a empezar al revés. A ver que me llevo nada. No me llevo nada. Carrote, martillo, bomba. ¡350! ¡Oiga! ¡350 nada más de dinero! Pero en total he ganado nada más que 100 limpios. Me voy a llevar el dinerito de los tejados. Esta recompensa es buena y a paso del millón de dinero. Pero claro, como siempre hay que comprar terrenito, pues más vale aguantarlo. ¡Hombre! ¡Hombre, hombre, hombre! Que han terminado por aquí. Veo un montón de muérdago en la gastroneta. En el zoo, en los árboles, un montón de pulgares hacia arriba. A ver qué ocurre con la estación de Fresi Suisse caliente y con Kletus. ¿Qué le queda una vez de cosechar termitas? ¡Parecía que habíamos empezado hace unos minutos, pero no fue hace ya más de 12 horas. A ver qué hay aquí dentro. Terminan los empresarios. ¡Gracias! ¡Tachan, tachan! ¡Qué bien! Ha crecido la fortaleza de la maela en coledaz a nivel 2. ¡Gano 1010! ¡Muérdago! Y completo la misión de ningún hombre es una fortaleza 1. Y recojo otros 100 de muérdago. ¡Buen tirón de muérdago ahora! ¡Este proyecto me está volviendo loco! ¡Demasiados entusiastas con estilo propio! ¿Por qué la gente no puede limitarse a estar de acuerdo conmigo? Esta fortaleza de la melancoledad está hecha para un hombre grande, para mí, y mi intención es que así sea. Todo el mundo fuera. Está enfadadito el tipo de la tienda de cómics nos da la nueva misión. Ningún hombre es una fortaleza 2, que es mejorar la fortaleza al nivel 3. Aquí veo una cajita detrás, me voy a portar mal, para llevarme algunos lacitos. Pues por fin he subido la fortaleza a nivel 2, mira que estirón ha pegado, se han amontonado más cristales. Y habrá que seguir mejorándolo hasta el último nivel. Para ello, no te pierdas la serie porque seguimos jugando e investigando a los Simpsons Springfield en el evento de Navidad 2015. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!